Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el análisis, a ver, vamos a hacer el análisis, el segundo análisis de esta, pues de mi tarde, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando aquí. Ok, como comenté, yo realmente sí pensé que aquí ya no, era de muy alta probabilidad que aquí no terminara, no diera el backup test. ¿Por qué? Porque Ethereum estaba moviendo el mercado y vean, subió, 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 subió. Hizo esta distribución aquí y subió. Y estaba moviendo el mercado, estaba impulsando el mercado. Entonces eso nada más causó que impulsara aún más el mercado y vean lo que está pasando con Bitcoin. Ya ahorita cambiaron las cosas. Bitcoin es el que está moviendo el mercado, pero pasa algo. Cuando Bitcoin mueve el mercado, agarra. Es raro de explicar, pero se ha analizado muchas veces que cuando Bitcoin sube, entra todo el dinero a Bitcoin y luego se distribuye. Entonces hasta cierto punto causa un poco de daño o retroceso o más que nada causa periodos de acumulación en donde no suben y no bajan las altcoins. Ahorita vemos rojo, pero es que acaba de cerrar el día para TradingView. Y realmente, pues yo creo que están, como podemos ver, hay un poquito de corrección, pero no es, realmente no es corrección, es acumulación. Como pueden ver, o sea, no es nada y lo está marcando en rojo, pero en realidad no es, no es como si estuvieran corrigiendo. Realmente seguimos con un muy buen mercado. Pero, ok, vamos a empezar el análisis, pues, yo estaba esperando que llegara un poco más. Bueno, no, es que apenas tocó aquí estas resistencias y empezó a retroceder aquí. Este, yo pensé que iba a llegar a 56 y ahí en 56, pero realmente llegó a bajito de 56, llegó a 50 y, bueno, quizás llegó a 56. Aquí en FTX, ok, sí llegó a 56 y empezó a retroceder. Hay que empezar a esperarnos a darle tiempo al tiempo. Estaba checando el Market Profile y, como ven, cerró esta vela con muchísimos, muchísimas, muchísimas compras, más aún así bajó. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay mucha gasolina en compras y va a regresar aquí. Bueno, ahorita vamos aquí abajo, sigue la vela verde, sigue fuerte. La única diferencia, lo único es que cuando cierra, bueno, perdón, no la diferencia. Cuando cierra aquí y que ya se están agotando las compras, entonces si dices, ok, ya se están, ya va a haber un retroceso. En este momento hubo más ventas que compras, pero aún así hubo muchísimas compras. Vean aquí, se miden en diagonal. Aquí hubo muchísimo más que aquí, pero ya cuando mides aquí y aquí, o sea, realmente todavía hay muchísimas, muchísimas compras. Yo creo que va a regresar en un par de horas, pero en BitMEX llegó a 58,800. Yo creo en un par de horas regresa o para cómo están las cosas, igual y en una hora o dos o en unos minutos. Que no nos sorprenda para cómo han estado las cosas. En general, bien. Bien, el siguiente target que yo creo que vamos a medirlo. No los he estado midiendo, pero sí he estado entrando progresivamente. Entré aquí, entré aquí y entré aquí dos veces. Entré aquí y luego me hizo esta trampa. Medí que iba a regresar por el market profile y volví a entrar aquí. Entonces, yo entré en esta vela de aquí roja, donde nada más hizo un spike y volví a entrar. Entré este nivel de aquí, por eso lo tengo marcado 58, 54, 700. Ok. A ver, vamos a hacer el measure move. Un minuto. Ok. ¿Qué se está llegando aquí? Bueno, pues yo creo que ahorita está cogiendo carrerilla para llegar al 261. Este es el siguiente target. 261 aquí. Y yo creo que ahí va a empezar a hacer un click. Ahí yo voy a volver a medir un click y volver a entrar. En general, lo vamos bien. En cuanto llegue a 56, si ahí empieza a crear valor, a hacer esto que hizo aquí, hacer esto que hizo aquí. Voy a abrir mi click y voy a hacer mi entrada. Claro, va a ser una stop limitada para que se ejecute en cuanto llegue ese precio. Lo voy a poner un poco arriba. Ok. Ethereum. Pues Ethereum también fuertísimo. No llegó a los otros dos targets, al último target, pero llegó a los primeros dos. Vamos a esperarnos. Yo creo que Ethereum todavía le falta gasolina mínimo. Yo creo que la resistencia fuerte va a estar aquí. Entonces, tiene que llegar todavía a 1,900 y a 2,000. Esto yo creo que es, aquí hicimos el measure move y rompió. Vamos a esperar. Yo creo que realmente, quizá no el día de hoy, pero para como van las cosas, quizá también puede. Es un como 50 y 50 de que llegue o no llegue. Ok. Elrond. Anda muy. Elrond, pues bueno, llegó al target 1, target 2, casi al target 3 y está regresando. Si me da aquí más velas, en lugar de subir y llegar, aquí quito todo y abro una pauta plana, una segunda pauta plana. Es como digo, nos vamos, pauta plana, pauta plana, pauta plana, en lo que vamos subiendo. Y Cardano, pues Cardano no se ha decidido. De todos es el que, el que me está sorprendiendo más, me está sorprendiendo más porque le falta explosión, le falta que la gente entre al mercado y por lo general el mercado en Cardano es muy fuerte. La comunidad es muy fuerte y el mercado responde en cuanto empieza, en cuanto empieza a moverse, es de los primeros que responde. LinkedIn, pues se ha estado moviendo por aquí. LinkedIn tiene, este, no recuerdo el que me estaba pidiendo, este, un saludo que me estaba pidiendo LinkedIn y que quería, que pensaba que iba a llegar a 40. Yo creo que sí llega a 40. Lo que está pasando con LinkedIn es que fue la moneda que mejor, este, o más crecimiento tuvo en el 2019, en el 2020 y también parte del 2019. Para como está subiendo el mercado, realmente me ha quedado un poco a deber, yo pensaría que LinkedIn, o Link, no LinkedIn, Link o Chainlink, yo hubiera pensado que para como están las cosas ya, ya andaría en 50, 60, 70. Hay que darle tiempo al tiempo, yo creo que le falta batería, le falta, no sé, el mercado se ha estado concentrando mucho en DeFi, en NFTs, no tanto esta vez en Oracle, pero aún así no quiere decir que no lo estén usando. Es el de facto, es el estándar para usar Oracle. Entonces, este, me ha quedado un poco a deber, no que, no quedan, este mal, vean, no le falta mucho para llegar al máximo histórico, le faltan 5 dólares, 6, 6 dólares. Más, aún así, este, en la manera en la que ha crecido Cardano, BNB, Elrond, yo pensaría que Chainlink y estaría, y hubiera estado más arriba y estaría, como dije, en 50, en, quizá en 100. Bien, hay que esperarnos, darle tiempo al tiempo, a ver si llega a estar entre las 5 primeras, como lo he estado anteriormente, eso no me sorprendería, y eso a todos los que siguen Cardano, los, pues les beneficiaría, les beneficiaría, beneficiaría, les beneficiaría bastante, bastante, beneficio, beneficio, ok, tengo que practicar más un poco el español, estoy practicando, poco a poco. Ok, vamos a BNB, digamos de, de problemas de lingüística, ok, BNB, a ver. BNB, mira, aquí, yo creo que esta es la, la, curiosamente, aquí esta es la resistencia a pasar. Si pasa esa, nos vamos, este, si lo medí bien, sí, aquí está tocando, yo creo que aquí me va a dar una pauta plana, vamos a ver si nos da la pauta plana, medimos clic y que suba. Pero en general, pues, vean todo lo que subió, es muchísimo para día y medio, o, yo creo que no, apenas un día, casi un 30%, entonces, en general, muy bien, está bien que tome pausas, que tome aquí el, el precio que empiece a, a generar valor. En otros lados, no, nada más que suba, que suba, que suba, y la corrección, pues, en general, no tanto. Está aquí tocando el, el clic, déjalo que haga test, test, está dando un bastoncito. Test, test, y nos vamos, a ver si llega a los targets. Bueno, estos no son targets, son resistencias, este de aquí y este de aquí. De ahí, este es el primero, y prácticamente este es el primero, y ahí no lo, no lo detiene nada hasta que llegue aquí al, al máximo histórico, y si lo pasa, nos vamos hasta el cielo. A ver qué pasa. Ok, más aún así, más aún así, en 280, muy bien. Vamos a Polkadot. Está muy lento el día de hoy, yo creo que hay mucha gente ahorita. Polkadot llegó a donde quería que llegara, excelente. Ya cerró aquí este ciclo, y está empezando a, prácticamente aquí, a testear el clic. Vamos a quitar todo esto. Yo lo que, voy a, voy a poner mis targets aquí. Yo lo que me gustaría es que, después de este spike que tuvo, tome una pausa aquí, cree valor, cree valor, esté testeando el clic. Lo voy a estar marraneando, y no me gusta, pero, este, a fin de cuentas, después de una subida, me gusta que tomen una pausa, generen valor aquí, vámonos aquí, aquí, a ver. Me voy a ir a esta roja que está aquí, esta que termina aquí. Entonces, prácticamente. Ahí. Ok, excelente. Vamos, aquí fue la, debería ser la primera salida. Aquí, yo ya me saldría. Si alguien quiere arriesgar un poco más. Aquí, es posición a la flauta. Y si alguien, de plano, está haciendo swing, o sea, un par de días, quizás, hasta semanas. Hasta acá, son los, los targets a los que llegaríamos. Yo creo que cuando llegue al 2, o al 1-1. Este, ahí es donde realmente sería, donde empezaríamos a poner una pauta plana. Porque todavía, todavía, esta es la, la pauta correctiva. Y si nos prácticamente aquí, rasgamos, rasguñamos el precio en lo que rompía la pauta correctiva. Y aquí queremos que nos dé una pauta plana, que ya más o menos no le está dando. Ah, se me olvidaba. Vámonos al link. Alguien me estaba preguntando el link, que cuáles vienen siendo las, las, este, el stop loss. Si sale aquí, el stop loss, y eso vendría siendo en todos. Este, bueno, a ver. Me vengo a dar un ejemplo. Yo como mido el, el, aquí, donde viene siendo el 1-1. Aquí viene siendo mi primera salida, mi segunda salida. Y aquí realmente el 1-1. Aquí es 1-1-61. Todavía no completamos el 1-1. Todo esto se hace algorítmicamente. Así lo miden los algoritmos. Y es cuando toman beneficio después de que están rasguñando así el precio. O que están prácticamente midiendo. Todo se puede programar. La ruptura de un click, también cuando se rompe, los algoritmos entran. Y aquí, después del 1, aquí sería donde yo me salía. Aquí. Estas son mis salidas. Este es mi, mi target 1, mi target 2. Y esta es mi salida. Más aún así, este, yo a veces me espero porque empiezo a medir volumen. Si está entrando mucho volumen, este, y va bajando, me salgo automáticamente. Inclusive a veces antes de que toque el click. Si veo que no hay volumen y que está batallando, que está batallando, creo que no me asusta tanto eso. Digo, ok, creo que está tratando de corregir. Y también depende del tipo de volumen. Si veo que está tratando de bajar, entra volumen y sube. Tratando de bajar, toca y sube. Toca y sube. Quiere decir que está entrando volumen, pero de compra en este caso. Y está causando un revés. Y eventualmente da un revés. Y se regresa y no hay problema. Ok. Así es como hago mis stop lost. Dodge. Vamos a ver cómo va Dodge. Después de que empezó a subir muy bien. Ok, está aquí. Sigue en el click testeando. Vamos a esperarnos. Voy a borrar entonces aquí. Pero vamos a ver qué es lo que nos va a dar en las siguientes horas. Ojalá y para mañana o en las siguientes horas se dispare y rompe este click. Pero wow, yo lo veo muy alto. Bueno, quién sabe. No sabemos. Porque es un 7%. Quizá hay que esperarnos. Si no, aquí yo creo voy a bajarlo. Lo voy a poner el click aquí al nivel de estas mechas. Pero vamos a darle un par de horas. Quizá un día. Ok, ICX. Pues esperando todavía que llegue a los targets. No ha llegado. Pero bien, esta moneda. Bien. Llegó hace un par de días. Llegó, tocó. Hay mucha probabilidad que vuelva a llegar aquí. Continúe. Yo creo que va a volver a llegar aquí. Inclusive pasarlo. Ok. One inch. Yo creo que one inch no ha hecho mucho desde la última. Vamos a checarlo rápido. Si sigue en la pauta plana. Hay que esperar a que pase la pauta plana. Y nos vamos. Pauta plana, pauta plana, pauta plana. Solana. A ver. Solana, pues. Esperando a que nos dé para poder abrir una pauta plana. Más. Si ven aquí estas resistencias que hay aquí. Si rompe aquí, nos vamos. No las voy a marcar. Porque yo lo que estoy buscando es una pauta plana para poder marcar una entrada. Aquí no la marcaría como entrada. Porque, bueno, hay otros factores que no estoy midiendo. No, aquí no la marcaría. Me esperaría. Ya subió mucho. En algún momento tiene que corregir. Si sigue subiendo y entro aquí, va a ser una posible, un posible error, perdón. Porque puede que rompa. Se queda sin mucho, mucho volumen o sin fuerza de comprar. Porque ahí se agotaron un poco. Sube un poco y pum. Vámonos. Entonces me voy a esperar. Matic. Ahorita lo estaba viendo. Impresionante lo que hizo Matic. Vean. Pum. Ya va bajando un poco. Pero vean. Todo el volumen rompió. Ni siquiera dio oportunidad de poner una. Más o menos por aquí era la pauta plana. Por aquí hubiera sido. Si alguien marcó su pauta plana por aquí. Era algo más o menos así. Pues felicidades. Porque le fue muy bien. Era algo más o menos por aquí. La pauta plana. Pero bueno. Rompió. Llegó al máximo histórico. Lo pasó como mantequilla. Cake. Cake pues sigo en espera. Está aquí ronroneando y tocando el cric. Pero yo creo que va a ser test. Es en sí un bastoncito. Test. Espera unas velas que sean de test. Y luego ya nos vamos. A ver si sí nos regala eso. Nem. Uf. Igual y se va a cancelar. Esto hay que esperar un poco. Está al nivel todavía. Si sigue bajando. Todavía. Todavía aquí puede que. Está ya corrigiendo. Voy a esperar. Igual ya se está cancelando. Pero me voy a esperar un poco. Si hace el A, B, C. Se va a cancelar. No tiene que tocar el 1. Si toca el 1. Se cancela. Y ya empezaríamos a planer a ver. Qué es lo que pasa después de la cancelada. Tendríamos que estar midiendo un. Un. Crito bajista. Y aquí empezaría a crear. Pues hacer un paseo aleatorio. Y a crear valor de otra manera. Ok. Y cerramos. Ya son bastantes. Pero aún así. Si alguien quiere alguna otra. Nos organizamos y la leemos. Ok. Aquí. Tocó el primer target. Quiero que me toque el segundo target. Este. Pero va bien. Yo creo que ahorita con Bitcoin subiendo tanto. No tarden en. Dar una explosión y llegar a estos dos. O inclusive hasta el 4. El 4 lo ve un poco difícil. Pero nunca sabes. Ok. De hecho miren. Bitcoin está corrigiendo un poco. Está también retrocediendo. Y no está. No está mal. Porque subir. 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 Está bien que empiece aquí a testear estos niveles. Como les dije. Aquí va a llegar tarde o temprano. Quizá tome días. Quizá tome horas. Este. Ups. Pero. Ahí va a llegar tarde o temprano. Vamos a checar cómo está. En general si veo compras. Si veo verde. 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 Entonces yo creo que nada más. Vean. Ya va para arriba. Está nada más testeando estos precios. Y vean. Va a empezar a subir. A subir. A subir. Yo espero. Ok. Bueno. Si pasa algo en el mercado así impresionante. Como lo que acaba de pasar. Este. Yo me voy a esperar un par de horas. Pero si vuelve a pasar. Yo me vuelvo a conectar. Y sigo reportando. Ok. Nos vemos. Si te gustó. Déjame tu like. Déjame tu comentario. Y si no te gustó. También déjame tu comentario. A ver que no te gustó. Y que puedo cambiar. Ok. Saludos. Bye.